La colección de coches Nosotros teníamos una colección de coches y los alquilábamos para cine. Y entonces la colección va creciendo, ya cuando llegamos a tener un cierto número de unidades y como afortunadamente tenemos sitio, aprovechando que el año 2012 hubo muy poquito cine, pues dedicamos nuestro tiempo y el esfuerzo a preparar esta nave y abrimos el museo hace año y pico. Es como los padres de familia numerosa, todos los niños tienen su gracia. Vicente Pavía ha sentido pasión por los coches clásicos desde que era un niño y en Yuncos Toledo decidió dar forma a un sueño que quería compartir, el Museo de Coches de Cine. Es algo más que una simple exposición. Aquí se reúnen 110 coches clásicos con una historia muy especial. Todos han aparecido en la gran pantalla o en televisión. Han sido protagonistas en importantes producciones españolas e incluso americanas. Curiosamente, Vicente no era un fanático del cine, pero dejó su trabajo para volcarse en lo que supo que podía ser un nuevo negocio. En España, en los años 80, que es cuando empezábamos nosotros como coleccionistas, no había ninguna empresa dedicada a alquilar coches para cine. Y entonces nosotros, aprovechando que no había ese hueco y que como coleccionistas hicimos varias películas, decidimos dedicarnos exclusivamente a alquilar coches para cine. El trabajo que yo tenía lo dejé. También influyó que a mis hijos les gustan los coches y entonces ya formamos un equipo que funciona. El director de cine, Pedro Almodóvar, ha confiado en su profesionalidad varias veces. De hecho, una de las joyas de esta colección es el coche en el que Penélope Cruz se encamina hacia una nueva vida en volver. En el museo hay un sitio especial para los divertidos cacharros de mortadelo y filemón o para el primer coche que Vicente prestó para el cine. Protagonizó Las bicicletas son para el verano, donde el impulsor de este museo descubrió que Fernando Fernán Gómez no sabía conducir. El caso contrario es el de Imanol Arias, que no tuvo problema para ponerse al volante de este camión en pájaros de papel. Las anécdotas se han acumulado con el paso de los años. De los actores tenemos recuerdos muy buenos, por ejemplo, Imanol Arias conduce muy bien. Podríamos llenar páginas de subastas de internet, de cosas de personajes conocidísimos, que se han dejado cosas personales, desde un frasco de perfume a pañuelos, que naturalmente devolvimos. Aunque dice que no puede elegir uno, lo cierto es que en el Museo de Coches de Cine hay vehículos de los que Vicente habla con un cariño especial. Está el Opel que tuvo cuando era estudiante y que conserva desde entonces. Este Peugeot, que lo llevó de Raleigh hasta Portugal, o una pieza única, el Citroën Quegrés, que perteneció al rey Alfonso XIII, con un valor que va más allá de lo económico. En dinero, no tengo idea por qué no está en venta. Los coches valen mucho menos de lo que la gente pensamos. Y te sorprendes cuando quieres vender alguno. Pero sí hay uno que destaca, es este Seat 127. Fue un regalo del chapista que mimaba y arreglaba estas joyas. Hoy el señor Ángel ya no está, pero su coche que participó en Volando Voy se conserva tal y como él lo dejó. Con los años la colección de Vicente se ha nutrido de curiosidades como este Stutz. Hay poquísimas unidades en el mundo y esta se encontró, como se ve en el museo, en un pajar. Es una exposición viva. Los coches salen y entran para actuar en la gran pantalla y sufren accidentes. Esta pieza fue despeñada por un barranco y los cristales quedaron intactos. Las heridas de guerra también se muestran. El tiroteo de balada triste de trompeta dejó así este Seat 1430. Son gajes del oficio y están pactados, pero para un amante de estos coches duele e intentan evitarse como cualquier daño a un ser querido. Cuando maltratan un coche, pues ya eres reacio volverlo a dejar. Yo he maltrato cuando no se tiene cuidado con el coche, cuando ponen una cámara lapa en la puerta y no ponen un paño para que no se arañe. Eso es lo que estamos en rodaje para evitarlo y normalmente los coches se cuidan. Vicente los cuida, los cura y los mantiene para que el cine los devuelva a la vida. El coche es el único decorado que la gente conoce. Esto es una película ambientada en la guerra civil española y todo el mundo reconoce la época por los coches. Por eso la pantalla es magia y Vicente, ilusionista, sigue atesorando con mimos sueños con ruedas. Así sobrevivirán en la memoria de aquellos que los aman tanto como él. ¡Gracias!